Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos recuperar marcadores o favoritos de google chrome por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás google es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que este navegador tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un navegador bastante completo ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc. y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de google para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como podemos recuperar marcadores o favoritos en google chrome que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo por lo que no tendrás ningún tipo de problema aunque eso si debes estar muy atento al video ya que vamos a realizar diferentes pasos que debes hacerlos al pie de la letra el primero es buscar un archivo de backup de tu navegador el segundo es ingresar a un enlace donde vamos a poder extraer los marcadores o favoritos y el tercero es importar los marcadores y favoritos nuevamente a tu navegador para esto nos dirigimos a nuestra computadora y una vez acá primero vas a presionar las teclas de windows más r y vas a buscar por ciento app data por ciento ingresas a esta ventana y acá vas a venir a la carpeta anterior la que dice app data ahora vas a entrar en la carpeta local y acá adentro vas a buscar la que dice google luego entras a chrome y ahora vas a seleccionar user data acá ingresas en la carpeta default y vas a buscar al final una carpeta que diga bookmarks.back debes diferenciarla a la que está arriba que dice solamente bookmark simplemente vas a seleccionar la de abajo la copias y la puedes pegar en el escritorio en este caso la tenemos acá ahora debes ingresar a un enlace que debes copiarlo al pie de la letra vas a escribir en el buscador ronji computer github vas a ingresar al primer enlace y vas a entrar en esta pestaña acá adentro lo único que debes hacer es seleccionar tu archivo bookmark que acabamos de sacar o copiar le das en abrir y ahora vas a seleccionar donde dice en este apartado para que automáticamente se descargue el backup de tus favoritos simplemente lo localizas donde se haya guardado y lo colocas ya sea en el escritorio o en algún sitio donde lo puedas localizar luego te vas a venir a tu navegador de google chrome y vas a venir en la parte superior derecha en los tres puntos luego seleccionas favoritos y acá adentro vas a seleccionar donde dice importar favoritos ahora lo único que debes hacer es abrir esta pestaña y seleccionar donde dice archivo html de favoritos luego das donde dice seleccionar archivo y buscas tu archivo de bookmark backup que acabamos de descargar le das en abrir le das en listo y automáticamente ya tendrás los archivos que has importado que en este caso solamente teníamos el de pinterest como puedes ver acá como pudiste ver es bastante sencillo recuperar tu barra de favoritos que has eliminado ya que con el método que te mencioné anteriormente vas a poder recuperarlo sin ningún tipo de problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós